Bien, vamos a conversar con el señor. Fausto, perdón, me ocupe. Fausto, cuéntenos cuál es la situación. Yo salgo de trabajar, ¿no? Porque tengo una siembra de ahí gustosa y eso. De ahí me he trasladado de play porque estamos en patronales. Y en el momento que estoy parqueando mi coagua, me invitan a unos amigos que acaban de matar un compueblano. Entonces yo vengo aquí a las 70, que es donde pasé el accidente. Y lamentablemente cuando vengo parqueándome con todo a la regla, un teniente me salta, no sé el nombre de qué nombre es, y me dice que no, digo, dame tiempo porque no estoy parqueando, acabo de llegar. Entonces me echa mano por el cuello para acercarme. Mira, 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 mira el ejemplo, mira el ejemplo, mira. Para acercarme por el quitar de la guagua. Como no pudo ser la quitar de la guagua, arranca la puerta y ahí llama uno de los contingantes de ellos, otro militar, que es sargento, sargento mayor, de AIC. Y eso, cuando yo vine a meter la cara, me dio un tablazo con un file. O sea, usted no se resistió... No, en ningún momento. En ningún momento y tengo derecho a resistirme, pero lamentablemente me atacó mi puente en mi vehículo. Y yo lo que me voy a socorrer a un paciente. ¿Y qué supuestamente alegan ellos? ¿Eh? ¿Qué alegan ellos respecto a su...? No, 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 después del accidente, entonces están pidiendo excusas. ¿De dónde usted venía, don Falto? ¿De dónde usted venía? De Copay. Ok. ¿Usted estaba trabajando o algo así? Trabajando, en mi finca. Pero de ahí me iba a trasladar al play, cuando vengo cruzando al play, veo un juego de softball que hay, porque estamos en patronales, me agarran los pacientes del accidentado porque están muertos. Entonces, cuando vengo llegado, que estoy paqueándome, el teniente le cogió, qué sé yo qué, me arranca, me quiere quitar la llave, me rompe la puerta, y ahí llamo uno después, cuando me botó la cara, me daba un tablazo como un fight. ¿Esto fue el chequeo de Copay? No, 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 en la 70. ¿Cómo te digo? 200 kilómetros más baratos en la 70, yo no lo conozco en la 70. ¿Eso es tu chequeo nuevo? No, eso no es chequeo, yo estaba con el accidente. Ah, los militares están con el accidente ahí. Sí, sí, pero no hay policía, son militares del ejército. ¿Y usted no logra reconocer ninguno? No, no, yo sí lo claro, los dos, perfecto. O sea, tú los reconoces de cara, pero no de nombre. No, de nombre no, porque no tuve tiempo, porque estoy agredido. Mira como que me estoy vaciando, papá. Entonces, volteame la cara para acá, para ver la herida, para que los amigos televidentes vean la herida. Entonces, después que la gente ve en el problema, que le van arriba, le dicen al teniente, tú te metiste en problema, porque es un macho que no es de nada y trabajo, además tiene muchas relaciones grandes. Don Fausto, tenemos conocimiento... Entonces, él quiere pedirme excusas. Tenemos conocimiento de que usted era persona seria y de la sociedad. ¿A qué usted le llega este agravio de parte de las autoridades? No, no, por su deterioramento social que él tenía, no sé por qué. ¿Usted tiene que hacer un abuso con usted? Claro que sí, claro que sí. Porque yo voy en defensa del agredido, o del muerto, yo lo que voy a socorrerle. ¿Qué piensa usted hacer después que usted se ha chequeado aquí en la clínica? ¿Qué piensa hacer ante eso, ese abuso de cometer un militar con usted? Bueno, hablar con las autoridades superiores, y saber a la institución, al destacamiento donde pertenece, para dar la información a los superiores, porque imagínense, ellos no pueden tener animales en la calle, porque usted no puede estar así por así. ¿Usted se va a cariño contra esa persona? Claro que sí, dos personas, un cabo de AIC que es un sargento mayor y un segundo teniente, de nombre no sé cuál. ¿Usted tiene algún mensaje final para las autoridades? ¿Eh? ¿Mensaje final tiene para las autoridades? Claro que tengo un mensaje. ¿Cuál es? Que tienen que tener precaución con los animales que están metiendo en la institución, porque por eso que este país está corrompido. Ok, bien, gracias. Gracias, padre. Eso es así.